DIMENSIÓN DAEAN LÍNEA DIÁLOGO CRÍTICO DE LOS UNIVERSITARIOS Hoy vamos a tener un programa muy especial para todos ustedes. Vamos a hablar de lo que es y de lo que hace el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Para ello, en esta tarde nos acompaña la doctora Virginia García Ríos. Ella es coordinadora de un proyecto que se llama Usumacinta. Para iniciar nuestra charla, coméntenos qué es el Centro de Cambio Global y qué es lo que hace. Sí, mira, el Centro de Cambio Global es un centro de investigación que se creó en el 2012 como una iniciativa de varias instituciones. Por un lado tenemos al gobierno del Estado de Tabasco, a la UNAM, a la UJAD, que nos ha acogido muy bien en Tabasco y de CONACYP. Esta fue una iniciativa para atender los problemas de cambio climático que tenemos a nivel mundial. Es un tema que se ha presentado, un problema que se vive el día a día a nivel mundial y que raras veces tenemos oportunidad de sentirlo tan de cerca como es aquí en el Estado de Tabasco. La región sureste del país es una región muy vulnerable para este problema por las condiciones de los ecosistemas, es decir, de las condiciones ambientales que tenemos, de la posición geográfica en la que nos encontramos y que todos nosotros podemos notar aquí ya de forma muy cercana, como comentabas, con estas lluvias que tenemos fuera de temporada, con estos eventos climatológicos extremos y notamos que cada vez tenemos más huracanes, los huracanes son más fuertes, las lluvias se salen de temporada, los ríos se salen de sus caudales y empezamos a notarlo de esta forma muy cercana. Al presentarse estos problemas y notar la vulnerabilidad de la región, surge este interés de las instituciones académicas, educativas, muy fuertes tanto de la región como a nivel nacional y surge la idea de crear un centro de investigación que atienda los problemas de cambio climático en el sureste del país. De esa forma, fue una iniciativa que se inició desde el 2007 con una firma de una carta de intención entre la UNAM y la UJAD en ese entonces, en ese momento, nada más eran estas dos instituciones, pero que se consolida ya en el 2012 con una firma de un acta de creación del centro y en ese momento arrancamos ya como un centro de investigación en la región. Perfecto. Y entonces están colaborando la UNAM, la UJAD, el CONACYF y el gobierno... Y el gobierno del Estado. Del Estado. Son nuestros cuatro socios. Perfecto. Y qué... ¿Cuáles son las actividades que lleva a cabo el centro de cambio global en cuanto a la sustentabilidad, en cuanto a, podríamos decir, a este monitoreo de este cambio climático que nos está afectando? Bueno, es un centro de investigación, cuenta con investigadores, forma investigadores para estudiar y analizar el cambio climático. ¿Qué es lo que hace? Sí, el plan que se tiene del centro va a largo plazo. Es fomentar la creación de un centro de investigación donde se haga ciencia, donde los resultados sirvan y se puedan aplicar directamente en los problemas locales, sirvan de referencia, den una idea clara de lo que está ocurriendo para tomar decisiones más acertadas en cuanto al manejo del recurso hídrico y se planean varias etapas. Ahorita nosotros estamos llevando un proyecto muy importante, el proyecto Fómex que estoy actualmente coordinando, que el nombre es el reto para la sustentabilidad en la cuenca del río Sumacinta en Tabasco, ecosistemas, cambio climático y respuesta social. Como verás en el título, pues incluye tanto cuestiones ambientales que queremos atender, los fenómenos naturales, la biodiversidad, energías renovables, pero también tiene un enfoque muy fuerte en cuanto a la parte social. La idea es, a diferencia de otros centros de investigación a nivel nacional, es hacer la transferencia del conocimiento directamente a la sociedad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues primero generando conocimiento científico, información robusta, que sea confirmada por investigadores de todos los niveles, a nivel nacional e internacional, y hacer la transferencia tanto a las autoridades como a la comunidad. Para eso necesitamos un grupo de investigadores. Actualmente el centro ya cuenta con 11 doctores en ciencias que trabajan en diferentes áreas relacionadas con los temas del centro, pero también nos apoyamos mucho en los recursos humanos locales. La UJAD cuenta con un amplio grupo de investigadores que ya tiene muchos años trabajando en la región, que tiene amplia experiencia y con los que colaboramos muy de cerca. También está, por ejemplo, el centro Ecosur, que también tiene tiempo trabajando aquí. Y la idea del centro es llegar a sumar esfuerzos, es decir, no queremos llegar, empezar de cero, porque ya hay un grupo de investigadores con mucha experiencia que ya llevan tiempo trabajando aquí, y es sumar esfuerzos, es llegar a aumentar las capacidades técnicas de la región para poder dar mejores soluciones a la sociedad. Perfecto. O sea, se está consolidando un cuadro de investigadores, en este caso serían investigadores de la UJAD, de la UNAM, y de qué otra parte, propiamente. Sí. Por darte un ejemplo, ahorita el proyecto que estamos llevando a cabo, que es el proyecto FOMEX, que es el más fuerte, participan investigadores del centro, pero también de la UJAD, de la UNAM, Grupo Geo, Centro Geo, perdón, de Ecosur, son investigadores ya consolidados para poder llevar a cabo los objetivos de este proyecto. Este es el primer proyecto que estamos llevando a cabo. Sin embargo, pues tenemos otras líneas que se irán desarrollando en el transcurso de las actividades del centro. De los investigadores que contamos nosotros en el centro, tenemos cuatro de ellos que son ya investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, y exactamente tenemos miras a que todos ellos lleguen a ser parte de este grupo. En el proyecto del río Sumacinta, ¿por qué el río Sumacinta? ¿Por qué es el más caudaloso? ¿Por qué es el que nace en Centroamérica? ¿Por qué precisamente...? El río Sumacinta es uno de los pocos ríos todavía que conservan la calidad del ambiente. El río Grijalva, por ejemplo, que también es de gran envergadura, tiene muchos problemas de contaminación, muchos problemas de deterioro, y el río Sumacinta nos da la oportunidad de atender de forma temprana los problemas ambientales que se van a ir presentando. Es un ejemplo, es una de las cuencas que estamos atendiendo, pero las miras del centro van más allá. Queremos abarcar todas las cuencas de la región, no solo también en el estado, sino de todo el sureste. Nos enfocaremos a temas también marinos, de costas y el Golfo de México directamente. Y bueno, tenemos muchas áreas que queremos atender. Tenemos la parte de energías renovables, actualmente se está haciendo un inventario de los recursos con los que cuenta el estado. A veces nos quedamos, ha sido el petróleo en la región muy importante, pero no nos podemos quedar únicamente con ese recurso energético. Estamos pasando una etapa donde es momento de voltear, de empezar a utilizar las energías renovables en la región, y un primer acercamiento es el hacer un inventario, con qué recursos de fuentes renovables cuenta el estado y de esa forma poder aprovecharlos en cada región. Perfecto. Pues ahí tienen los conceptos que está advirtiendo la doctora Virginia García Ríos, que son las actividades del Centro de Cambio Global y la sustentabilidad en el sureste. Nosotros vamos a continuar platicando con ella, pero antes vamos a ir a una brevísima pausa promocional y regresamos con ustedes.